Ya hemos llegado a Mérida y vamos a visitar algunos puntos interesantes de la civilización romana. Restos que dejaron aquella civilización. No os perdáis este bonito vídeo. Empezamos la aventura. Vamos. Las legiones que pasaron a manos de Augusto trajo consigo el comienzo de un nuevo modo de vida en el territorio hispánico. El eco del imperio en alza repercutió en el florecimiento de una auténtica capital provincial que trataría de emular a la misma Roma en esplendor y monumentalidad y pronto sus espacios públicos se dotaron de templos y foros. Grandes edificios de espectáculos y altos acueductos que se recortaban en el paisaje lusitano. A lo largo de su dilatada historia son muchas las gentes anónimas que habitaron la antigua Mérida romana pero algunos de sus habitantes de origen más o menos modesto nos legaron su recuerdo a través de inscripciones y relieves que nos ayudan a interpretar cómo vivieron. Emérida vivió un cierto letargo en el siglo 3 pero reavivó con fuerza al ser erigida como capital de diócesis en las reformas de dioclesiano y al poco con el cristianismo personificado en la marfil eulalia cuya repercusión en la tarde antigüedad pervivió largo tiempo. Bueno, hemos llegado a Plasencia y vamos a hacer una rota monumental por esta bonita ciudad. Seguidme y no os perdáis ningún monumento. ¡Vamos! Cuando otorgado a la ciudad se leía el lema Ut plaseat de et omnibus para agradar a Dios y a los hombres. De ahí viene el nombre de Plasencia. Su creación formaba parte de una estrategia por la que el soberano fortalecía la línea del Tajo con la creación de una retaguardia en el avance de la reconquista hacia el sur de la península. Al mismo tiempo restringía la expansión del reino de León en la trasierra o sierra de Béjar y obligaba a volver a utilizar la vía de la plata como límite entre ambos reinos. La creación de la ciudad también tendría la finalidad de castellanizar el territorio no sólo civilmente sino también eclesiásticamente. Que tal vez el tema de la reunión de la tierra. El tema que tiene una bonita de las vidas. Quiero ver el tema de la tierra. Quiero ver el tema de la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.